Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de varios jugadores del FC Barcelona. Veremos también los beneficios que tiene la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus para el FC Barcelona y la previa del partido entre el Barça y el Getafe. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y hablaremos primeramente de Miralem Pjanic y su futuro. Uno de los principales problemas del FC Barcelona en la operación salida de este verano responde al nombre de Miralem Pjanic, el bosnio que se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del plantel. Es un cero a la izquierda para Koeman y no contará con minutos durante toda la temporada en el conjunto blaurana. Es por eso que situando al jugador en la balanza económico-deportiva, la necesidad de encontrarle a Komodo en otro conjunto europeo es muy grande y parece haberse dado el cúmulo de circunstancias requeridas para que Pjanic sea historia pasada y no presente del FC Barcelona. Pese a que al principio se llegó a hablar de varios conjuntos interesados en la llegada del mediocampista, finalmente se produjo un cerco más pequeño en la Serie A que fue descartando posibles destinos y la realidad es que llegados a este punto, solo un equipo podría llegar a las pretensiones económicas del jugador. El Nápoles se coloca como el favorito y única posible salida para un Pjanic que en la Serie A consiguió demostrar que era uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición. Su dominio del esférico, su capacidad para controlar el juego del equipo, la manija que pensaba y casi siempre acertaban a Juventus, esa es la versión del futbolista que quiere recuperar Luciano Spalletti para una temporada más que exigente, un acuerdo muy cercano que sería un bálsamo absoluto para todas las partes del acuerdo, pero sobre todo para el FC Barcelona que se libraría de esta ficha tan alta que tiene a día de hoy el Bosnio en el equipo culé. Vamos ahora a hablar de Dembélé y es que el Barça reactiva la renovación del francés. Parece que el Barça ha adelantado sus planes para renovar a Dembélé. Las últimas filtraciones apuntaban a que la idea de la directiva era sentarse con sus agentes de nuevo cuando termina el mercado de fichajes, pero un periodista de Telefoot apunta a que ha habido nuevos acercamientos. Su vinculación actual termina en junio de 2022. Los mandamases azulgranas pretenden que se prolongue hasta 2025, es decir, por tres años más. Esto no supone ninguna novedad porque ya era sabido que era la prioridad en los despachos de la ciudad condal. Lo que se viste de noticia es el hecho de que las conversaciones estén sucediendo antes de lo fechado. En todo caso, y a tenor de lo que dice Julien Maynard, todavía no hay acuerdo entre el futbolista y el club. Aún queda mucho margen, unos meses, hasta que el calendario acoja enero y el francés pueda negociar libre con otras escuadras. Para entonces, los culés esperan tenerle atado. Mientras esto sucede, él está centrado en su recuperación, con la vista puesta en reincorporarse cuanto antes al día a día del grupo de Ronald Koeman. De momento, forma parte de la nómina de lesionados junto a Kun Agüero o Gerard Piqué. Ninguno de ellos, por tanto, podrá estar en el encuentro contra el Getafe. Por tanto, chicos, prioridad para el Barça la renovación de Dembélé. Vamos a hablar ahora de Ilex Moriba y es que se debate entre dos equipos. Y avanzamos que el último club en hacer una propuesta por Ilex es la del Red Bull Leipzig. ¿Quiénes están apretando al Barcelona para que acepte su marcha a la Bundesliga? Los agentes del futbolista se encuentran en Barcelona a la espera de que el club azulgrana acepte la oferta de los alemanes para irse traspasado en los próximos días. Pero en el Camp Nou tienen bien claras sus intenciones. Y si no ingresan un mínimo de 15 millones de euros, el canterano no se va a marchar a ninguna parte. Según OneFootball, el Tottenham estaría dispuesto a ofrecer 15 millones de euros y un salario de entre 8 y 10 millones. Sería el mejor pagado pero por debajo de Harry Kane. El centrocampista, a falta de la oficialidad, ya sabe que su sitio está en Inglaterra. Sin olvidar el fuerte interés del Leipzig. Por tanto chicos, vamos a ver qué elige Miléis Moriba, si no ya sabe que va a estar en la grada toda la temporada. Vamos a hablar ahora chicos de cómo puede beneficiar la salida de Cristiano de la Juventus al FC Barcelona. Los movimientos en el mercado de fichajes continúan y estos han dado muchas sorpresas. Ayer se oficializó la salida de Cristiano de la Juventus. El destino del atacante portugués será el Manchester United, que ha anunciado su fichaje a través de un mensaje presentado en Twitter diciendo lo siguiente. El Manchester United se congratula de confirmar que el club ha alcanzado un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo. Todo ello sujeto al acuerdo de algunos términos y revisión médica. Informaron, el también ganador de 5 balones de oro ha ganado más de 30 trofeos a lo largo de toda su carrera, incluyendo 5 títulos de la UEFA Champions League, 4 mundiales de clubes de la FIFA, 7 títulos en Italia, España e Inglaterra, además de haber conquistado la Eurocopa con la selección de su país. Increíblemente, la escuadra culé se puede beneficiar de la salida de Cristiano Ronaldo. La Juventus tiene un hueco que necesita cubrir, un crack menos en sus filas, pero que les hará falta. Tiene que cubrirlo para no perder competitividad. Diversas informaciones apuntan que la salida del futbolista Oriundo de Funchal dejó entre 20 y 30 millones de euros a las cuentas del club, además de que les permitió liberar un sueldo bastante costoso. Ese dinero más la vacante libre deberá ser utilizado para un recambio. El Barcelona podría entablar conversaciones con los directivos de la Vecchia Signora para acelerar y ultimar algunos traspasos y fichajes pendientes. Pjanic podría ser la primera opción en su lista, ya que el combinado italiano estaba interesado en traer de regreso al Bosnio. Sin embargo, no se ha producido ningún acuerdo al respecto. El centrocampista ya militó en sus filas, aunque después de no haber conseguido mucho protagonismo con el Barça, un regreso al club de donde proviene no es algo que vea con malos ojos. Otra opción, como dijimos en un vídeo anterior, podría ser la del atacante francés Antoine Griezmann, ya que no es la primera vez que lo vinculan a la Juventus. Esto sonó cuando Messi aún jugaba con el Barça. Siempre se ha dejado entrever un interés para poner al principito en la puerta de salida por parte de la porta y su junta directiva. Esto ya se vio después del supuesto trueque fallido propuesto a los dirigentes del Atlético. Aunque faltan pocos días, no pueden descartarse más movimientos sorpresivos. Por tanto, chicos, veremos estos últimos días de mercado si hay alguna salida rumbo a Turín en Can Barça. Vamos ahora a hablar de la previa del partido de liga contra el Getafe. Y es que los dos equipos se cruzan este domingo 29 de agosto a las 17 horas hora peninsular española en el Camp Nou. En el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Santander, el Barça de Ronald Koeman recibirá a los azulones entrenados por Michel para sumar unos nuevos tres puntos. A continuación, repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España, el FC Barcelona Getafe será televisado en directo por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga OHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido del Barça contra el Getafe a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión. En Estados Unidos, el partido de la Liga puede verse en vivo a partir de las 11 a.m. Washington y a las 8 a.m. Los Ángeles a través de ESPN+. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión. DirecTV Sports, Tigo Sports, ESPN Brasil, Sky Sports, Tele Rebelde y TSN4. Y es que aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido. Podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!